Hacemos presencia en el Instituto Cardiovascular del Cesar, donde permanece recluido desde hace varios días el cantante de la música vallenata, Jorge Oñate. Hay que decir que si bien el parte médico indica que presenta algunas complicaciones, no es menos cierto que también tiene algunos avances que lo mantienen con vida para bien de la música vallenata, del folclor, del mundo vallenato, que está a la expectativa por lo que pueda pasar por este, que es un referente de la música, del folclor popular colombiano, Jorge Oñate, de su paso descoyante con los hermanos López, después con Colacho, Mendoza y en fin, con todos los acordoneros, con el Cocha Molina, con Juancho Roy, con todos los acordoneros con quien llevó al acetato y después en el mundo moderno de la música, Jorge Oñate deja grandes éxitos que lo mantienen ahí como él, invencible, como el más grande dentro de la música vallenata. Estaremos atentos a lo que suceda con la salud de Jorge Oñate para mantenerlos informados.